Autoridades abandonan a cardenenses, Cárdenas, Tabasco, 27 de agosto de 2012. Luego de realizar un recorrido por las comunidades rurales del Distrito Tercero, del municipio de Cárdenas, la diputada local electa por esa demarcación, Jovita Segovia Vásquez hizo un elérgico llamado a las autoridades del sector salud tanto municipales como estatales para que manden brigadas de fumigación a toda esa zona, que está infestada de mosquitos, a tal grado que de que ya ha habido muertes a causa del dengue tradicional y del dengue hemorrágico, denuncio. La representante popular de Movimiento Ciudadano, Segovia Vásquez, señaló que desde que inició la temporada de lluvias, ninguna autoridad se ha personado en las comunidades rurales de Cárdenas y la población que ahí habita se encuentra en total abandono. Es urgente que las autoridades de salud se pongan la mano en el corazón y entiendan lo que está pasando la gente pobre de Cárdenas. No tienen servicio médico, no tienen una vivienda digna y aparte sufren la indiferencia y el olvido de las autoridades municipales, que es más grave que las mimas plagas de mosquitos, precisó Jovita Segovia. Estos tres últimos años han sido de una indiferencia insultante por parte de las autoridades municipales hacia las comunidades marginadas de Cárdenas, por eso desde el Congreso vamos a revisar a conciencia la actuación del presidente municipal y vamos a investigar en qué se gastó el cuantioso presupuesto que recibió anualmente puntualizó.